Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 6 de julio, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. A casi una semana de la mega granizada que afectó a la zona metropolitana, el Ayuntamiento de Guadalajara comenzó a entregar algunos cheques a familias de viviendas dañadas. Sin embargo, algunos afectados admiten que las pérdidas han sido bastante cuantiosas y difícilmente les alcanzarán los apoyos por hasta 10 mil pesos que otorga el municipio. El gobierno del estado dio a conocer que Francelia Hernández Cuevas será la nueva titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco después de una selección de entre 13 aspirantes. Tras su nombramiento, se dio a conocer que la nueva comisionada tiene antecedentes por violación a los derechos humanos. El alcalde de Tlajumulco, Salvador Zamora, informó que el municipio tiene contabilizados más de mil anuncios irregulares que se utilizan para anunciar empresas a lo largo del corredor de López Mateo Sur, por lo que buscará en las próximas semanas el retiro de los mismos. Desde este viernes y hasta el 25 de agosto se implementará el operativo Verano Seguro para exhortar a la población a que se mantenga alerta ante posibles riesgos durante el periodo vacacional. Se informó que los accidentes incrementan hasta el 20%. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx Para empezar el día, Guadalajara.